hola a todos hoy probamos un porsche macán y vamos a ver si es un porsche de verdad o realmente es un audi caro bienvenidos a charlamotor yo siempre he pensado que porche como los buenos actores hacen películas alimenticias de vez en cuando pues porche con estos modelos cayenne y macán pues se alimentan de dinero para poder fabricar otros coches como el 911 y claro tenemos que ver si realmente esto es un porsche o es un audi con pretensiones y empezamos por los datos aburridos una de las cosas que más me ha gustado a mí de este coche sobre todo con respecto a su hermano grande el cayenne es lo discreto que es este coche es un coche que se ve bueno es un porsche pero no es un coche especialmente llamativo y esto se ve claramente si comparamos las últimas versiones del macán y del q5 pero como es un porsche no necesita elementos de postureo en exceso cosa que en cambio el audi tiene que recurrir a ellos pues para aparecer algo porque al final porsche vive del logotipo y eso se nota a kilómetros y lo vamos a tener patente a lo largo de toda la prueba como iremos viendo y como siempre comenzamos por la iluminación y aquí tengo que decir que este macán lleva para mí uno de los mejores faros que he visto en mi vida y que desgraciadamente ha pasado a la historia para empezar el faro principales de xenón maravilloso un faro de 3s de 3200 lúmenes por bombilla y una temperatura de luz de 4300 kelvin simplemente perfecto pero es que además disponemos no solamente de antinieblas por bombilla con lo cual las podemos poner amarillas sino que encima tenemos bombillas h7 en el faro para la iluminación lateral ahí estáis viendo cómo varía la iluminación del faro según la curva os lo digo de de verdad de los mejores coches que yo he conducido de noche en mi vida aquí podéis ver la iluminación fijaos qué maravilla de luz suave los antinieblas bien orientados y al fondo y ahora vamos a girar la dirección y vais a ver cómo se iluminan realmente los laterales estas luces de verdad te ayudan si tú tomas una curva insisto de la mejor iluminación que he visto en mi vida y desgraciadamente estos faros han pasado a la historia y como buen faro además de 2000 lúmenes tenemos corrector automático de altura y por supuesto lava faros lo dicho este tipo de iluminación desgraciadamente ha pasado a la historia problemas que tenemos porque como las luces led están bonificadas en la multa por emisiones los fabricantes se han ido a ahorrar y para terminar de hablar de las luces delanteras vemos que los intermitentes son led pero sin dibujitos este es un coche serio y vemos también que las luces de posición son led y están al lado de los intermitentes mientras que las luces diurnas están dentro de los faros en la parte trasera toda la iluminación está encomendada a leds menos las bombillas que iluminan la matrícula vemos que los intermitentes no hacen dibujitos ya hemos dicho que este es un coche serio pero me llaman la atención lo primero lo pequeñas que son las luces de marcha atrás como estáis viendo y luego la luz antiniebla sólo es una y fijaos qué pequeñita es toca analizar el limpia para brisas delantero como veis la superficie de barrido es amplia y los chorros de lava para brisas están bien orientados además las velocidades de limpia para brisas son adecuadas eso sí la zona que se queda sin barrer del pilar a tiene un perímetro de 16 centímetros pese a todo como el pilar no es muy tendido no nos va a molestar mucho a la hora de mirar semáforos o pasos de peatones porque otra cosa buena que tiene este coche es que no es muy alto de cintura y por tanto tenemos superficies acristaladas generosas de hecho como estamos viendo en la parte trasera tenemos un limpia para brisas que también cubre una zona generosa y además me ha llamado la atención que el chorrito del lava para brisas es doble y al analizar la parte delantera del coche nos encontramos con el único elemento de postureo del mismo que es esa toma falsa lateral y aquí podemos ver la apertura de la parrilla de ventilación del radiador que siempre se nos abrió en el momento de poner el motor en marcha ahora vamos a ver una serie de detalles de este macán que nos denotan que es la versión barata del modelo empezamos por los sensores delanteros donde sólo tenemos cuatro los interiores a 57 centímetros de altura y los exteriores a 48 atrás tenemos igualmente sólo cuatro sensores los exteriores a 68 centímetros y los interiores a 67 centímetros el plano de carga está a 77 centímetros de altura y la distancia entre el borde de carga y el fondo del maletero es de 8 centímetros el coche tiene 120 mil kilómetros y aquí es uno de los pocos sitios donde he visto que en el coche se note el paso del tiempo esas marcas de óxido en los escapes por cierto los escapes son de verdad y ahí tenemos unos pequeños difusores en la parte baja del paragolpes como ya hemos comentado porsche es una marca libre de complejos y por eso monta unas ruedas sensatas porque no le hace falta parecer un coche rápido porque éste lo es y por eso monta unos neumáticos 235 en flanco de 60 ojo flanco de 60 y radio de 18 pulgadas y esto hace que este coche sea una auténtica delicia al rodar porque no te vas comiendo los baches ni se te caen los empastes y eso no quita para que el coche vaya firme sobre raíles y sobre todo sea comodísimo por cierto el estado de los discos de freno es muy bueno para un coche que tiene 120 mil kilómetros este coche no disponía de apertura remota y solamente se puede abrir con el mando como estáis viendo con el mando a distancia también se pueden subir y bajar las ventanillas los retrovisores se pliegan pero se vuelven a la posición normal únicamente cuando arrancamos el motor los retrovisores como estáis viendo están biselados pero yo le hubiera dado una forma un poquito más cuadrada aún así no se ve mal a través de ellos la llave del coche la verdad es que tiene un diseño bonito y original un poco plasticosa lo único y ahora vamos a ver cómo se saca el espadín tiramos ahí tenemos ahí una pequeña pestaña y ahí tenemos el espadín vamos a meterlo en la cerradura al separar el tirador de la carrocería ahí vemos tenemos un espadín de plástico simplemente tenemos que meter ahí el que viene en la llave y abrimos o cerramos el coche por cierto los tiradores dan sensación de robustez la boca de llenado de combustible está a la derecha vemos que tenemos una tapa por presión un tapón con su soporte y ahí echamos la gasolina de forma sencilla veis que hay unas gotas de agua pero eso es porque acababa de lavar el coche y aquí no tenemos ningún tipo de mancha de combustible y aquí podemos ver que en el techo no hay ningún tipo de antenas ni aletas ni nada lo dicho este es un coche serio y visto el exterior vámonos a ver compartimento motor y maletero cuando abrimos el compartimento motor nos damos rápidamente cuenta de que estamos ante un coche bueno fijaos por ejemplo que bien terminada está toda esta parte del vano motor con su cobertura de plástico vemos además el tirador de seguridad para abrir el capó en un sitio sensato esta parte es de 10 y esta sensación de calidad continúa cuando vemos el capó fijaos ahí en la toma de aire de admisión y ahí vemos cómo conecta con el capó pero realmente la toma de admisión de aire está ahí como estáis viendo es decir el aire recorre parte del capó ahí lo estáis viendo el aislamiento del capó también es excelente y llegamos a uno de los puntos débiles de este coche débiles relativamente porque el motor no está mal y el coche es potente pero es un motor de cuatro cilindros dos litros y esto se nota porque aquí los caballos han salido a base de turbo y entonces no tiene un comportamiento tan refinado como debería tener un porche insisto no es que el coche no ande ni nada de eso en absoluto pero no tiene el refinamiento de un porche se nota que es la versión barata este coche pide a gritos el siguiente motor que monta el macán que es el v6 ahí se produce el salto no quiere decir que este coche sea desagradable ni mucho menos porque en autopista como veremos va fenomenal pero le falta categoría para que ahí ponga porche por cierto mucho mejor con la tapa puesta toca hablar del maletero lo primero que me gusta dónde está el botón de apertura que es en el soporte de limpia para brisas vemos que tenemos apertura automática y como en todos estos coches incomprensiblemente el botón de cierre está en los cuernos de la luna y como siempre que saco este tema me sacan el tema de la seguridad vamos a probar si funciona bien el sistema anti atrapamiento del portón y para nuestra sorpresa vemos que el dedo no te lo corta pero que te lo rompe seguro fijaos cómo se queda bueno visto esto abrimos el maletero ahí veis bien el botón de apertura y nos encontramos con un maletero de formas muy regulares muy bien terminado y con 500 litros de capacidad ahí tenemos la trampilla que como veis se divide en dos muy fácil de quitar y abajo tenemos otro pequeño compartimento para llevar los triángulos el botiquín etcétera 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 tanto poner como quitar la trampilla es algo muy sencillo en la parte derecha tenemos las argollas correspondientes un hueco con una red portaobjetos y vemos que tenemos iluminación tanto a la izquierda como a la derecha y además en la parte izquierda tenemos una toma de 12 voltios y para de contar el portón del maletero está muy bien terminado y además ahí estáis viendo la ubicación del hueco para los triángulos de seguridad y ahora vamos con otro punto bastante discutible de un coche de este nivel la bandeja del maletero es rígida como si fuera un coche de 20.000 o 30.000 euros este coche se merece como mínimo una bandeja de cortinilla tú no puedes tener un coche de este precio con ese tipo de bandeja una cosa es cierta por lo menos la quitas y la pones con facilidad abatir los asientos es una operación sencilla pero solamente lo podemos hacer desde el interior tenemos unas pestañas o unos botones que apretamos como estáis viendo y los asientos se abaten desde esas pestañas el abatimiento es 60 40 porque la parte central se quita también desde dentro pero si soltamos los laterales esa es la configuración que tenemos 60 40 y vemos que la superficie de carga que nos queda es prácticamente plana vámonos al interior hay el interior de este coche luces y sombras a porrillo porque se ve que es un porche abaratado o se ve que es un q5 con pretensiones vamos a entrar en una zona que es el análisis del interior que sé que me voy a llevar más de una crítica pero tengo que decir lo que veo el acceso a las plazas delanteras está bien una vez que te subes ves que tiene sitio no te sobra pero tampoco te falta la postura de conducción está muy lograda y ves que estás ante uno de los mejores salpicaderos que he visto últimamente sencillo y muy bien diseñado la parte central se ha rediseñado en las últimas versiones pero aún así sigue siendo fantástico subirse atrás es sencillo como estáis viendo además el diseño de la puerta favorece que nos subamos con comodidad una vez dentro vemos que el espacio no es tan bueno como cabría esperar subiéndote en las plazas delanteras no está mal pero la parte trasera está claramente diseñada para dos adultos luego entraremos en más detalle pero vayamos a sobar puertas y lo primero que vemos es que el marco de la puerta está protegido por un plástico muy bien los materiales de la puerta son claramente de calidad pero es plástico no hay cuero y la terminación es un poco básica para un coche de este precio y categoría no está mal pero yo le pediría un poquito más eso sí los pasajeros de atrás disfrutan de las mismas calidades y terminaciones que los pasajeros de delante y eso está muy bien insisto no es que el coche esté mal es que yo le pediría un poquito más y esa misma exigencia de un poquito más la traslado a los pedales estos pedales necesitan un poquito más de categoría no os parece los asientos tras 120 mil kilómetros como estáis viendo tienen un aspecto excelente algo lógico porque es que son de plástico aquí el cuero ni está ni se le espera así que en verano pese a estar micro perforados vuestra espalda va a sudar de una forma constante hola bueno nos toca hablar del interior aquí estáis viendo esta parte de arriba es todo plástico duro lo que pasa que está tapizado pero todo esto es plástico duro seguimos por aquí aquí tenemos el mando de las luces que es tradicional y aquí tenemos la llavecita típica para arrancar que está a la izquierda pero yo aquí echo de menos tener un botón de arranque que no lo tiene este coche aquí no tenemos ningún tipo de hueco para llevar nada aireador por supuesto con regulación de caudal el cuadro de instrumentos no me vuelve loco y os voy a decir por qué y lo vais a ver fijaos el velocímetro que está a la izquierda porque han decidido como en todos los porches que cuenta revoluciones esté en medio el velecimiento el velocímetro perdón no hay humano que lo lea por eso aquí tenemos la velocidad para ver a qué velocidad vamos esta aguja de aquí nos sobra totalmente en cuenta revoluciones como estáis viendo y aquí la pantalla con los diferentes menús ya lo estáis viendo y esto no tiene gran gran cosa la verdad en fin todas las pantallas que tiene bla 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 bueno sigamos el volante por supuesto es la única pieza que tiene en cuero y como estaba diciendo por supuesto es redondo los mandos en el volante son minimalistas y reducidos a la mínima expresión vamos con la pantalla central es muy antiguo pero fijaos no tenemos ni navegador navegador no disponible afortunadamente tenemos apple carplay aquí lo veis no lo veis no carga porque esto es porque no lo he dejado a ver pues no carga pues no sé por qué porque lo tengo activado a ver mirad las cosas que pasan el peligro del directo deseo usado del iphone sí claro apple carplay carga apple carplay ahora ahora sí bueno lo que os iba diciendo aquí tenemos algo muy curioso que es un lector de cd sin las memorias se recoge esto está muy bien todo esto está recubierto de un plástico de calidad pero yo echo de menos algo de cuero sinceramente guantera con llave con cerradura ahí la estáis viendo con refrigeración también que eso está muy bien a ver encima está encendida todo esto está muy bien esta parte de aquí con todos los respetos para porche esto es un follón de tres pares de narices por no decir otra cosa todo esto todo esto para la climatización de un lado todo esto para la climatización del otro la palanca es excesivamente grande para mi gusto y aquí tenemos los botones de control de las luces de emergencia etcétera etcétera yo esto lo veo complicadísimo y luego como estáis viendo aquí este marco refleja demasiado y encima en la nueva versión esto lo han hecho táctil pues ya esto a mí me parece demasiado complicado mirad que me gustan los botones pero este coche tiene demasiados botones se han pasado aquí tenemos el cacharrito de macán freno de mano una toma de 12 voltios los posavasos a la vista que no me gustan nada y un hueco para llevar más cosas con una conexión usb y otra toma de 12 voltios la tapicería pues es de un plástico plasticoso claro así está después de 100.000 kilómetros está impecable pero es que al final estáis llevando una tapicería de plástico de sky los reposacabezas se regulan en altura y en profundidad como estáis viendo esto está muy bien y también tenemos regulación de altura de los cinturones y las asas correspondientes pero fijaos el espejo no tiene luz no sé son detalles que te dejan un poco de aquella manera aquí tenemos el plafón también con millones de botones pero en realidad tenemos cinco y luego por ejemplo veis el espejo no es electrocrómico es de los de antes y la forma es rarísima por eso os digo que este porche tiene cosas desconcertantes bien ya estamos en la parte de atrás y la sensación no es que haya mucho espacio sinceramente bolsa revisteras no hay eso sí una regulación para las plazas traseras ya lo estáis viendo ahí se abre y realmente a ver vamos a poner la calefacción y efectivamente sale caliente es decir esto es independiente a la parte de delante y luego aquí abajo tenemos una toma usb veis que también tenemos aquí luces para los pasajeros ahí lo estamos viendo y el asidero correspondiente el reposabrazos pues bueno tiene el problema de todos los reposabrazos de ahora que es que te ponen los posavasos en medio pero bueno es un reposabrazos que tenemos porque la plaza del medio pues un niño y que no sea muy grande como siempre veis atrás la bandeja dura incomprensible en este coche una cosa que me gusta que tenemos aquí una cierta regulación de los cinturones de seguridad pero detrás fijaos que da un poquito de sensación de agobio para ser un coche del tamaño que es aún así no está mal y el espacio para las piernas como estáis viendo tampoco está mal pero no es para tirar cohetes precisamente a lo que estábamos hablando aquí no se nota tanto como en esta parte a ver que os enseño fijaos ahí veis como golpea en cuanto hay media curva y esto en un viaje pues la verdad es que se hace molesto ala pongámonos en marcha pero antes ahora sí nos ponemos en marcha bueno bueno a ver carly simon dejamos para luego ahí pues vamos a probar este porche macán que es un coche como casi todo lo que voy probando últimamente que tiene luces y sombras porque digo esto porque por un lado es un porche pero por otro lado pues no es un porche es un audi con pretensiones porque por ejemplo hablamos del motor el motor de este coche es un cuatro cilindros que saca los caballos a base de turbo y no es un coche progresivo es un coche con un motor que hace que el coche ande evidentemente pero no tiene el agrado de conducción de un v6 por ejemplo entonces se ve que claro dicen que es un porche por la potencia que da pero no por el comportamiento del motor y ahí viene la gran pregunta de este coche realmente esto es un porche pues un audi con pretensiones pues mira yo creo que es un audi con pretensiones este modelo cuidado que es el básico y porque es un coche que vale mucho dinero para lo que ofrece y yo sinceramente me agarraría a un audi q5 en vez de este coche simplemente por precio lo que pasa que lógicamente este coche está estupendamente si lo compras de segunda mano porque siendo un coche de segunda mano el precio si merece la pena es un coche que se devalúa mucho pero es un coche que pese a ser un porche como habéis visto durante la prueba tiene lagunas de equipamiento notables entonces me diréis que tiene de bueno pues mira tiene de bueno este coche tiene de bueno dos cosas la primera la categoría el coche es la elegancia dentro de los sub de lejos es el más elegante el más equilibrado y por dentro es espectacular por ejemplo no tiene ni una gota de negro piano y luego lo otro que tiene fabuloso es su comportamiento en carretera tiene un equilibrio entre comodidad y dinamismo difícilmente igualable realmente es un coche que en ese aspecto es sorprendente por tanto conseguir una buena unidad de segunda mano puede ser una opción interesantísima muy interesante el coche es equilibrado cómodo súper silencioso tiene una iluminación que ya le gustaría a muchos coches de ahora tener la iluminación que tiene este coche todo eso el coche es redondo pegas que tiene pues lo que gastan este coche en ciudad te vas a mover tranquilamente en 12 litros y por carretera te vas a mover tranquilísimamente y siendo optimista en 9 eso sí viajas de una forma superlativa porque además como porche ya tiene suficiente con el nombre no sea compleja y por ejemplo te ponen neumáticos con flanco de forma que el coche es comodísimo y vas es fenomenal la dirección informa para mi gusto poco debería informar un poquito más pero por lo demás el coche es delicioso realmente delicioso el estar stop del coche es tan lamentable como todos los estar stop que existen no he entendido jamás por qué le dan tanta importancia a este dispositivo que lo único que trae es complicaciones por cierto vais a oír de vez en cuando un clac 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 que es el golpeteo del cinturón de seguridad del pasajero contra el lateral del coche y eso no lo han arreglado luego lo que hablábamos de equipamiento este coche tiene fallos inexplicables por ejemplo no tiene luces en los parasoles el portón trasero no tiene cortinilla son cosas que realmente sorprenden y sorprenden para mal en cambio tiene otras cosas que sorprenden para bien pero claro para un coche de este precio yo creo que debían equiparlo un poquito mejor el dominio del coche es total es un coche fantástico de conducir veis que la cintura es baja los cristales son amplios se ve bien en ese aspecto de este coche es muy bueno realmente bueno hasta la visibilidad trasera es buena la pena es esta forma extrañísima del retrovisor y además un retrovisor que no es ni electrocrónico señores que estamos hablando de un coche de setenta y pico mil euros el cuadro de instrumentos es claramente mejorable sigue la filosofía porsche pero aquí se pasan un poco y por qué digo esto porque el velocímetro la aguja del velocímetro es ilegible al final te vas guiando por el pequeño digital que tienes debajo con lo cual todo esto te sobra eso sí el coche tiene 120 mil kilómetros y no tiene un ruido parásito ni uno el coche está acabado realmente bien fijaos que el silencio de marcha y luego lagunas inexplicables todo esto se ha cambiado en la nueva versión pero seguimos teniendo lagunas inexplicables vamos a quitarme este petardo por ejemplo no tenemos navegador el navegador lo tienes que poner a partir del carplay y el equipo de sonido es normalito en normalito normalito no creáis que tiene nada sobresaliente porque no es así está bien pero está bien punto el volante es agradable los mandos son de calidad las palancas tienen un tacto fantástico el volante es redondo como tiene que ser pero le falta un pelín de grosor le falta un pelín de grosor tenemos aquí el rápido de guayomín vamos a adelantarle y vemos realmente cómo sale el coche bueno el coche suena cuando acelera suena de locura y además cuando cambia de marcha petardea un poquito petardea un pelín fantástico bueno ya habéis visto las impresiones de conducción del coche así que nos vamos a la valoración final y comenzamos la valoración con el primer 10 de la historia de charla motor que se la lleva este porche macán por la iluminación faros de xenón y aunque suene antiguo os garantizo que tienen más calidad y son mejores por ejemplo que los faros con dibujitos del audi a 8 o del clase ese ni los faros láser ni paparruchas sin duda los mejores faros que usado en años y lo gordo es que encima los han dejado de poner por la puñetera manía del ahorro por la multa de emisiones bueno y porque hay que poner lava faros y corrector automático de altura claro que es que es lo que tiene cuando un faro da luz el exterior se lleva un 8 un coche discreto elegante y con muy pocos elementos de postureo podríamos dejar los elementos de postureo en las tomas falsas laterales que tiene el frontal del coche pero claro esto pasa cuando aprovechas un mismo frontal para diferentes versiones el maletero se lleva un 6 no está mal el volumen está bien pero esa bandeja detrás en un coche de este precio no es de recibo el interior se lleva un 9 un interior sobrio elegante muy bien diseñado y sin una sola gota de negro piano no se lleva un 10 porque los posavasos puñeteros que están de moda en todos los fabricantes están a la vista el equipamiento se lleva un 6 y siendo generoso fallos como que el espejo retrovisor no sea electrocrónico o los parasoles no tengan luz de cortesía son imperdonables en un coche de este precio eso sí los acabados se llevan un 8 el coche está muy bien terminado y sobre todo tras 120 mil kilómetros el coche no tiene medio crujido ningún ruido parásito fantástico los accesos tanto delantero como trasero son buenos y por eso se llevan un 7 pero la habitabilidad se lleva un 6 porque no está mal pero un poquito más de espacio tampoco le vendría mal eso sí el coche es muy cómodo y se lleva un 8 tanto delante como detrás penalizado por esa tapicería de plástico que no se merece el puesto de conducción se lleva un 8 está muy bien vas muy cómodo pero ese cuadro de instrumentos tiene el fallo del velocímetro y es una pena porque además es un puesto de conducción que me encanta porque no tiene lucecitas no hay dibujitos todo eso aquí no existe esto es un porsche esto es un coche serio y el equipo multimedia se lleva un 5 pues por aprobarle porque es que no tiene navegador le falta un montón de cosas y además tiene un sonido muy normalito no está mal pero no está en consonancia con el precio del coche el motor pues se lleva un 6 un motor voluntarioso con potencia para moverlo pero padece lo que padece que es un cuatro cilindros de dos litros y que los caballos salen a base de turbo es una pena porque lógicamente esta es la versión de acceso y este coche con el v6 pues cambia de la noche al día y eso le hace perder al coche pues algún puntito en el uso urbano pese a que el coche es fantástico y se maneja muy bien ahí tenemos ese motor que no que necesita un poquito más en cambio en el uso extraurbano el coche se lleva un 9 porque el motor es capaz de mantener unas velocidades de crucero fantásticas y el coche es tan sumamente cómodo y rápido que de verdad tenéis que estar mirando constantemente el velocímetro porque parece que vas parado y sin darte cuenta estás a 150 el coche por autopista y por buenas carreteras es un gt así de claro y como ocurre en todos los sitios los caballos beben así que tenemos un consumo urbano que se va a mover fácilmente en 12 litros y un consumo extraurbano que se va a mover igualmente muy fácilmente en 9 litros es lo que hay por cierto la sonoridad se lleva un 9 porque es un coche terriblemente silencioso ya os he comentado que este coche por carreteras rápidas y por autovía es es que es un gt da auténtico gusto ir en este coche conduciendo la relación calidad precio se lleva un 5 pero vais a decir pero si es un coche que dices que está estupendamente terminado por supuesto está estupendamente terminado pero tiene el precio que tiene este es el típico coche para comprarlo de segunda mano la practicidad se lleva un 8 es un coche práctico el maletero es funcional lo dicho un 8 y la sensación de estatus de este coche pues es otro 8 es un porche lo mismo que el factor x es un coche en el que vas diciendo hombre voy en un buen coche y para echarla motor este coche se merece un 7 porque por lo que llevo diciendo constantemente es caro para lo que cuesta pero de segunda mano es un coche muy pero muy a tener en cuenta muchísimas gracias como siempre espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima